Pues antes de la una lo prometíamos y somos gente de palabra, Dani Nicolás sigue con nosotros, director comercial de joyería Nichols, viene de Colombia, estamos hablando de las esmeraldas, preciosas, maravillosas, ahí traes una piedrecita, yo digo una piedrecita, ahora no os explicarás lo que es porque claro aquí técnicamente no sabemos hablar, hemos puesto una foto en Twitter, ¿qué es Dani? Esto es exactamente el mineral, es lo que hablábamos antes, el cristal de berilio y de así sale de la piedra, como si fuera criptonita, es un cristal hexagonal con seis lados que no viene pulido, lo ves así no es extremadamente bonito, luego cuando se talla queda muchísimo mejor, desde luego y así viene también la aguamarina, pues estando allí yo quería contar una historia que yo creo que es interesante porque todos los, o muchos clientes vienen, hoy en día viajamos mucho y vamos a los centros de corte, pues por ejemplo vamos a la zona de muzo en Colombia y entramos a una joyería y compramos una esmeralda, o vamos a Tahiri y compramos unas perlas, mucha gente se piensa que está haciendo una compra muy muy buena, y en muchas ocasiones esto estamos comprando en sitios que denominaríamos para turistas. Yo, pues un socio mío, que yo estoy en el mundo de los vinos también, aunque nunca lo he dicho, venía conmigo. No, la pregunta es en qué mundo no estás. No paro. Todos los que sean relacionados con el arte, para mí el vino es también... Sí lo es, arte y cultura. Exacto. Y bueno, él quería comprar una pieza para su chica y digo vamos juntos y te voy a, vamos a ver, yo quiero comprarme un cristal de berilio para mi colección porque los que tengo no me gustan tanto y digo, entonces entramos, ¿no? Entramos en uno de los sitios en el que nos habían recomendado, etcétera. Entramos y con este cristalito que has visto aquí nos estaban pidiendo 300 dólares. Yo les digo, oye, perdóname, que es que soy joyero. Me dice, bueno, entonces 150 dólares. Digo, oye, perdona, es que además de joyero, soy gemólogo por el Instituto Geomológico de América. Me dice, bueno, entonces lo vamos a dejar en 75 dólares. Digo, vamos a ver, esto vale tanto. Yo te digo, esto vale como mucho, como mucho 30 euros. O sea, no es una pieza muy... Es para mi colección privada de piedras brutas, ¿no? Yo como mucho 30 euros. Y le digo, pues mira, te doy 40 dólares, 50 dólares. Y me lo vendieron. Mi socio estaba al lado mío y decía, bueno, estoy impresionado. Y dice, pues yo me hubiera comprado eso, pues apretándoles todo lo del mundo en unos 250 dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente va a esos centros, compra, y a mí me parece muy bien que compren, ¿vale? Porque tiene un componente bonito que lo has comprado allí, ¿vale? Y luego viene y les hacemos las joyas, ¿vale? Pero no siempre es la mejor inversión. Es más fácil comprar una buena esmeralda, una buena perla de Tahití, en un joyero bueno de Madrid artesano o de España, que somos muy buenos, que en los centros de corte. De hecho, se dice, ¿vale? Que es más fácil que te engañen en la mina que en la joyería. Mira, dos comentarios al respecto. Bueno, vamos a saludar a Florian Pazos. Mientras tanto, Florian, buenos días y bienvenido. Buenos días, María José. Tú también no paras de viajar por el mundo. Ahora enseguida viene con una recomendación. Sé que nos vas a hablar de Slimvia, pero quiero también hablar de un aparato que hacía referencia a mis compañeras y no sabía explicarles muy bien que ahora, cuando uno va en el coche y con el frío y todo esto, igual se para el coche y no es exactamente esas pinzas que se ponen de batería a batería. Yo tengo unos datos aquí porque me ha gustado mucho este producto y te preguntaré un poquito. Ya mañana, si no, lo comentamos en más profundidad. Pero antes, voy a... Mira, una amiga que se llama Maricarme Morales, que tiene una tienda estupenda, maravillosa en La Toja, se llama El Baúl, Encajes La Toja. Viene la semana que viene, va a estar en Madrid realizando una exposición y venta de encajes de camarillas. Son cosas finísimas porque hay gente que dice, no, a mí los encajes no me van, ¿no? Si es que hay manteles de hilo, sabanas de hilo, que como unas sabanas de hilo, o sea, en ningún sitio, unas toallas, todo estupendo. Bueno, pues vamos por allí, paseíto, tal, y a mí me gustan mucho las conchas. Además, en el gran hotel de La Toja hace muchísimos años, es verdad que mis padres vieron en el baño, pues ponían las conchas y encima el jabón queda precioso. Y bueno, pues me leí a comprar unas cestas que había en una ermita de por allí, unas cestas todas de conchas. Digo, mira, Maricarme, claro, yo imaginándome, pues fíjate, en Galicia, estamos en la zona de La Toja, estas conchas estupendas. Bueno, si vienen, no recuerdo dónde. Diré Indonesia por decir algo, no sé de dónde vienen, pero me dijo, no es que no son ni españolas. Y yo tan contenta, ¿no? Eso por un lado. Y luego que he aprendido algo, si se me ocurre comprar en algún sitio de estos, tengo que decir entonces que soy joyera, que soy gemóloga y alguna cosa. No, a ver, se trata de que lo puedan comprar, pero que piensen que no están comprando lo mejor del mundo. Tiene un componente bonito comprarlo, la piedra preciosa, y luego pueden venir perfectamente a Nichols, que les vamos a hacer unas joyas únicas con esas piedras. Pues estamos especialistas en eso. Pero lo que quiero decir es que lo negocien bien, que traten de ir con alguien entendido, que traten de que no sean el típico sitio de turistas. Esto es como en Madrid, con todos mis respetos, con las paellas que se comen los turistas. No es lo mismo ir a una arrocería buena que una paella de cualquier lado, ¿no? Está claro. Pues, y las pagan igual de caras. O más. O más. Y entonces, esto es lo mismo. Tienen que o ir acompañados o que yo comprometo que me llamen antes, les explico cuál sería la mejor manera y que utilicen estos tips que les hemos dado. Por supuesto, hay algunos consejos que habéis dado en este programa. Por ejemplo, Maricalme Morales parece monográfico, pero es verdad que tiene que ver contigo. Regaló un anillo que es una maravilla, que yo lo llevo, es un anillo grande, y me lo raptó Dani hace un tiempo. Me dice, él le da este consejo, que es verdad, tanto las perlas como las joyas hay que limpiarlas, pero no limpiarlas con el cristalón ni nada de eso, no, no, los que saben, los joyeros. Me ha traído el anillo, antes de entrar al programa, que yo todavía no me he recuperado, porque no sé si me ha dado el cambiazo, pero para bueno, o realmente solo la limpia, lo tengo que observar, pero desde luego parece muy mejorado otro anillo. ¿Qué diferencia, Dani? Es que eso también es importante. La gente se pone las piezas de joyería, que el éxito es que las usen y que las uséis. Es un anillo que es precioso, con muchísimo diseño. A ver, y que yo no soy cochina, que lo tenía... No, pero las piedras tienen un poder de atracción de la grasa y ciertas cosas, entonces los anillos se apagan. De repente un día nos lo quitamos y dejamos de ponérnoslo, y a lo mejor ese anillo, con una limpieza, un rodinado, que no estamos haciendo una gran inversión, queda completamente nuevo, espectacular. Por ejemplo, para estas fiestas, la gente puede sacar sus joyas y esa cuando las ve apagadas, parece una joya completamente nueva. Hay veces que se te quita hasta las ganas de comprarte otra, pero bueno. Vaya una cosa por otra. Dani y Nicolás, Joyería Nichols, tienen información en la página web www.nichols.es, tiendas en Madrid, en Ortega, set 11, en Serrano 86, en Goya 12, en Goya 55, y un teléfono de información que es el 915776663. Es una última cosa. Disculparme que he tardado un mes en dártela. Eso se hace en un día, dos días. Lo que pasa es que he estado entre México, venir, Colombia, etcétera, y disculpame. Y yo que estoy pero no estoy, y que vengo pero no vengo. En fin, seguimos en Déjate de Historias, aquí en Es Radio.